El celoso el que sufre es el Si amarga la vida El y no solo eso Le amarga la vida a todos los que Están a tu alrededor y lo Peor del caso Tus celos están haciendo Que te dejen De amar Porque por tus celos Ofendes, humillas Maltratas al sentir mal Y esa persona Que te ama Está comenzando a dejarte de amar Por tus celos Así es que no te me atarantes Hay un refrán que dice Si amas algo déjalo libre Si se va y vuelve Es tuyo Si se va y no vuelve es que nunca lo fue Ese es un principio de la vida Y ustedes tienen que crecer Y desarrollarse en la confianza Y en la libertad Entonces déjate de celos Los celos te destruyen a ti Y van acabando con el poco amor Hay un refrán que dice Tampoco el amor y desperdiciarlo En celos chiquitito ¿Verdad? No hay que desperdiciarlo en celos Entonces esas escenas de celos A los hombres no les gusta Cuarto La coquetería exagerada Hay unas mujeres que son coquetas Y están en una reunión Y cada rato están ¿A quién le estás coqueteando? Entonces eso pues no está bien Entonces no tienen que ser Ustedes como la marieta Acuérdense la marieta Era muy coqueta la caraja Último Que preguntes sistemáticamente De dónde vienes Que hiciste A dónde vas Con quién estabas Eso que implica Implica querer tener control De las personas O sea eso Daña la relación Tú tienes que tener confianza Tú sabes de dónde viene Viene del trabajo Tú sabes a dónde va Va con los amigos Entonces tú tienes que tener Esa confianza ¿Sí? Entonces fíjate Qué interesante es este punto Vamos a los hombres ¿Qué no les gusta A las mujeres de los hombres? Agárrense chiquititos Porque la de ustedes Está buena Oiga En el hombre La mujer detesta La falta de responsabilidad Y seriedad La vulgaridad Y la presunción La falta de interés Ante los problemas La tacañería La exageración Y la inconstancia La falta de previsión La violencia La violencia En sus actos Los celos Las groserías Y la falta de respeto La falta de discreción Respecto de sus aventuras Y más aún De sus mismas aventuras La necesidad Al discutir Y las frases De doble sentido Cuando platica Con los amigos La falta de atención En su hogar Que se sienta Un don Juan Que se deje manejar Por sus amigos Que fume Perdón Que fume en exceso Que tome copas de más Que le hagan perder el control Que lea el periódico En la mesa Que tenga demasiadas juntas En la noche Y que en vez de un regalo Le dé dinero Para que se compre Lo que ella quiera Esas son las cosas Que no le gusta A una mujer Pudiéramos agregar Otras muchas Pero vamos viendo Esas cuatro solamente La conversación No, no Esas no Esas son las de las mujeres En el hombre La mujer detesta La falta de responsabilidad Y seriedad Eso le duele mucho A una mujer Sobre todo Aquellos que Tienen negocio propio Y que se comprometen A entregar un trabajo En determinado tiempo Y llegan los clientes Anda dile 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 Que no estoy Dile Que no estoy Entonces Eso lo siente la mujer O cuando tú Te prestaron un dinero Y lo tienes que pagar Y quedaste En determinada fecha Y no eres serio En tus compromisos ¿Qué le gusta a una mujer? Tener un hombre responsable Un hombre serio Un hombre cumplidor Eso le encanta a una mujer Oiga Segundo La tacañería La exageración Y la inconstancia Tacañería Que no seas pues codo Agarrado ¿Para qué es el dinero? ¿Para qué estás trabajando? Para que no falte Lo necesario En el hogar No, no te conviertas Como aquel señor De mi tierra Decían Hombre Don fulano Es tan tacaño Que cuando agarra Un peso en la mano Lo aprieta Hasta que le saca La caca al águila Imagínense Que usted sea de esos ¿Verdad? De esos agarrados ¿Verdad? El bolsa de fierro ¿Verdad? Que no le saca nada No, no, no Oiga No hay que ser tacaños Segundo La exageración Y la inconstancia Ser exagerado No, no, no Exagere las cosas Habla con realidad Me dice Me contaban De una De una pareja Que fue a Las Vegas Y que su esposo Puede ser muy exagerado Todo el mundo lo conoce Y le dijeron Oye ¿Cómo te fue? En Las Vegas Uh, perdí un dineral Perdí como 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 cinco mil dólares Ay No le eches tanto No le eches tanto Le decían los amigos ¿Verdad vieja que fueron? Bueno A lo mejor han de haber sido Como unos dos mil ¿Verdad vieja que perdimos Como dos mil dólares? Y pues la mujer Pues no le gusta Que sea exagerado Mira tú fulano Yo, yo, yo Yo no sé Porque yo no estaba ahí Cuando perdiste Porque hasta eso Que la mujer Era prudente No lo hacía quedar mal Así lo fueron Y resulta que había perdido Trescientos Fue el pérdida ¿Pero qué es? Es un exagerado Entonces Esa exageración Pues eso No le gusta a una mujer No hombre Usted sea Sea consciente De sus actos Y diga lo que hace Y lo que no hace Lo que gana Y lo que pierde No hay que exagerar Inconstancia O sea que me propongo algo Y después no cumplo Ya después me desaliento No le sigo Las promesas que hice No las cumplo Soy una persona Inconstante Que se sienta Un Don Juan Las traigo muertas A todas viejas Para que te sientas Orgullosa Todas me quieren Y se están privando De este cuerpazo Pero tú eres La suertuda Así dicen muchos hombres ¿No? Ey Eso le molesta A las mujeres Que tú te sientas Un Don Juan Que piensas Que las traes muertas Pero las traes muertas De hambre Porque nunca das Nada que tragar La última Que en vez de un regalo Le des dinero Para que se compre Lo que ella quiera Eso no se hace A usted Siempre De algo significativo Algo que le llegue Precisamente Al corazón Oiga Ya para terminar Para terminar ¿Qué es lo que impide El diálogo? Lo que impide Muchas veces El diálogo Son ciertos prejuicios Ciertos conceptos Con los cuales Nosotros venimos Arrastrando Ciertos esquemas Culturales Que nos han metido En esa cultura Machista De que Aquí en mi casa Se va a hacer Lo que yo digo Mire Hay un obispo mexicano Que se llama Don Rogelio Sánchez Y él escribía Una cosa muy interesante Sobre el macho mexicano Fíjese lo que decía Don Rogelio El mexicano Ordinariamente Quiere ser Muy macho Y lo que suele Llevarle A ser Una persona Muy mula Con su mujer Fíjate que paso De macho A mula Ay Dios Se cree Con derecho A mandar En todo Y aún A que la esposa Le adivine El pensamiento Y sus deseos Si la mujer Le da consejos Se enoja Porque piensa Que esta Lo quiere mandar Si la mujer Quiere cariño Él se defiende Ser cariñoso Dejar de ser Rudo En el trato Sería Estar Sería dejar De ser hombre Cuando la madre Empieza a desarrollar Gran cariño Hacia los hijos Él se encela Si estos lloran O molestan Él culpa a la madre No suele dar Por junto El dinero necesario Para el gasto Pues eso le daría Cierta libertad A la esposa Y luego se molesta Porque para todo Le pide dinero Cuando se embriaga Viene molestando A la familia Así De esta manera El macho mexicano Va apagando el amor Y como decía Un anciano El matrimonio Llega a ser Como el terciopelo Se le cae el pelo Y queda el puro tercio El remedio Para estos males Es ser Menos macho Y más hombre Más racional Y más